Muy buenas señoras y señores y bienvenidos a un nuevo informativo del fin de semana. Vamos a contarle todo lo que acontecía la pasada semana. Vamos a comenzar con el martes. Les informamos de que se iniciaban los trabajos de asfaltado de la avenida de Huelva. Unos trabajos que llegan de la mano de los fondos Invierte de Diputación. La semana pasada comenzaron las obras de pavimentación de otra zona de la ciudad dentro del programa Invierte. Se trata del asfaltado de la avenida de Huelva que cuenta con un presupuesto de 100.465 euros y un plazo de ejecución de dos meses, según ha informado el alcalde Víctor Mora. La empresa adjudicataria es Manuel Alba Sociedad Limitada. Mora ha informado que esta avenida, al ser muy larga, se hará por tramos, aunque se remodelará el asfalto desde Los Astilleros hasta la calle Desembocadura. Y ahora tocaba esta parte de la avenida de Huelva, muy relacionada también con Bonanza, y que va a tener una inversión mayor que las otras. Va a ser en torno a unos 100.000 euros y sobre todo se debe a que no solo va a ser el asfaltado y el fresado y la pintura que es evidente que se va a llevar a cabo, sino que hemos descubierto que allí existía un problema, sobre todo de agua, una tubería y unos depósitos antiguos que ahora se van a sustituir y que provocaba, cuando llovía en cantidad, muchos problemas a los vecinos y a los edificios y establecimientos de la zona. Así que la obra que ahora llevamos a su efecto va a tener una mejora también sustancial en todo lo que es la depuración, el agua que va en esta zona, y de ahí que además de la inversión, que van a ser 100.000 euros, pues que tenga un plazo mayor. Van a ser dos meses de obra, que entendemos que a los vecinos va a ser unos meses de molestia en el tráfico, pero que era muy necesario, muy demandado por ellos mismos, veían los problemas que ocurrían siempre cuando llovía muy fuerte y ahora también van a tener solución con estas obras que hacemos de la mano de otras administraciones, no solo con nuestros presupuestos, también hay que saber gestionar y hablar con otras administraciones, en este caso hay que agradecérselo a la Diputación Provincial. Desde el Ayuntamiento se ruego a todos los vecinos que cumplan con las indicaciones en cuanto al tráfico, ya que es una vía con mucho volumen de tráfico y fundamental de acceso al centro de la ciudad y abonanza. El programa Invierte de Diputación cuenta con una inversión de 570.000 euros y continúa el camino emprendido por el Dipu Inver en cuanto a remodelación y reparación de viales en varios puntos de la ciudad. Entre los dos programas ya se han mejorado varias calles de Sanlúcar, como Laurel, Toledo y Ciudad Real, calle Central de la Algaida, Santiago, la calle Dios Neptuno, Dios Zeus y Dios Afrodita, tras Barrameda, Torre de Arena y Orfeón Santa Cecilia. En cualquier caso el plan seguirá en distintas calles y barriadas durante la próxima semana. También se está construyendo la sala de alterofilia en el Polideportivo Municipal. Y Sanlúcar disfrutaba de todo un fin de semana lleno de luz y color, regresaba el carnaval de manera presencial y lo hacía por todo lo alto. Sanlúcar celebraba durante el pasado fin de semana su carnaval 2022. David Márquez Carapapa y su comparsa daban el jueves el pistoletazo de salida con el tradicional bregón. El primer acto que retoma la presencialidad concentrando a cientos de sanluqueños en la carpa ubicada en la calzada. Ya en la tarde del viernes continuaban los actos de carnaval con la fiesta infantil desde las 5 de la tarde. Durante la misma se hacía entrega de los premios del certamen infantil de dibujo y posteriormente tenía lugar sobre las 7 de la tarde una actuación infantil, cantajuegos, visitan la granja. El sábado llegaba el turno para el carnaval en la calle, en el centro de la ciudad, desde las 3 de la tarde. Ya por la noche, a las 9 la calzada acogía, la noche carnavalera con las siguientes actuaciones. La sanluqueñísima chirigota callejera sanluqueña, director y autor de música Manuel Benítez y autor de letra Francisco Javier Macías. Los protestantes murga sanluqueña con David Amaya como director y autor de letra y música. El show de los posturitas, chirigota sanluqueña, con Antonio Manuel Sáenz como director y autor de letra y música Sergio López y Rubén Galán. Antología de los Molinas, chirigota gaditana, director Antonio García Molina y autor de letra y música Juan Carlos Vergara. El domingo llegaba el momento de la tradicional cabalgata, compuesta por 8 carrozas y 15 agrupaciones, donde aproximadamente participaban 1.500 personas. Acompañaban la comitiva dos espectáculos de animaciones de grandes dimensiones y una charanga musical. La comitiva salía a las 4 de la tarde de la Plaza de los Mayores. Seguía por Palmilla, Puerto, Pensionistas, Avenida de Godoy, Cruz del Monaguillo, Mesón del Duque, Puerta Jerez, San Agustín, Santa Brígida, Sevilla, Avenida de la Constitución, Plaza de San Francisco, Santo Domingo, Ancha, San Juan y finalización en el Pradillo. Como cada año, tenía lugar el concurso de disfraces, donde participaban los participantes en esta cabalgata de la fantasía. En deportes les hablábamos de la derrota del Atlético Sanluqueño en el Palmar ante el Algeciras. Los verdiblancos caían en casa y no conseguían enlazar esa tercera victoria consecutiva. El Atlético Sanluqueño no pudo con el Algeciras en la última jornada tras caer derrotado por 0-2, en un partido en el que los del campo de Gibraltar aprovecharon las ocasiones que tuvieron, mientras que el Atlético Sanluqueño tuvo infinidad de ocasiones y no logró meter ninguna, a pesar de haber sido en muchos tramos del partido superior a los rojiblancos. Vibrante comienzo de partido entre el Atlético Sanluqueño y el Algeciras, en el que ambos conjuntos gozaron de ocasiones peligrosas para haber inaugurado el marcador. La primera clara fue para el cuadro del campo de Gibraltar tras una buena jugada a balón parado, pero el remate de Ronnie se marchó rozando el larguero. Sin embargo, a partir de ahí serían los locales los que comenzaron a contar con más ocasiones de gol. Una doble ocasión para Toni García tras un córner y un posterior disparo de Hassan desde dentro del área prácticamente solo, estuvieron muy cerca de poner el primero de los de Manolo Sanlúcar. A pesar de esa clara ocasión en el primer minuto a favor del Algeciras, el partido empezaba a ser dominado por el conjunto local, volviendo a rozar el gol en varias ocasiones, sobre todo, tras una ocasión muy clara de Pedro Martín que se marchó rozando el poste. Sin embargo, a pesar del dominio verde y blanco, el tanto que llegó fue el del Algeciras en el minuto 25, gracias al gol de Ronnie, que batió a la perfección a Falcón en el mano a mano. Cambió el choque a raíz del gol del Algeciras. Los aluqueños no fueron los mismos que al comienzo del partido. Estaba más cerca el gol de los verdiblancos, pero el que llegó fue el de los rojiblancos y eso le hizo mucho daño al cuadro local. Pero más daño aún le haría el segundo de los de Iván Gania, sobre todo por el momento en el que llegó. Tresaco cumplió la ventaja en el luminoso en el tiempo de descuento de la primera mitad. Mazazo para el Atlético Sanluqueño y más aún después del buen inicio de partido que tuvieron los de Manolo Sanlúcar. El Algeciras puso la efectividad y el Atlético Sanluqueño las oportunidades en esta primera parte. El guión para los sanluqueños en la segunda mitad estaba claro. Marcar un gol lo más pronto posible para empezar a meterse en el encuentro. Lo intentaban los jugadores de Manolo Sanlúcar, de hecho dominaban esta segunda parte, pero no tenían claridad los verdiblancos en el apartado ofensivo el pasado domingo. Se jugaba más en campo del Algeciras que en el del Atlético Sanluqueño. Lógico también por la renta que ya habían conseguido los rojiblancos. Muy incisivo Javi Navarro, quien entró en esta segunda parte y a punto estuvo de marcar el primero en una jugada muy parecida al primero del Algeciras, pero en esta ocasión el balón se marchó fuera para desgracia de los verdiblancos. No se daban por vencidos los hombres de Manolo Sanlúcar y en el 83 la suerte volvía a ser esquiva al equipo. Remate de Julen Azcué desde dentro del área que pegó en el palo. No era el día de cara a portería y esa acción lo demostró. Los de Iván Ania aprovecharon sus oportunidades y el Atlético Sanluqueño no, lo que acabó marcando el resultado definitivo del choque. No consiguió el Atlético Sanluqueño batir el muro del Algeciras poniendo fin a la racha de dos victorias consecutivas de los del Palmar. Partido en el que se jugó bien y en el que seguramente se mereció mejor suerte, pero cuando la pelota no quiere entrar no hay nada que hacer. Liga también en Primera y Segunda Andaluza, partido de rayos suspendido y sí jugaban Algaida, Juventud Sanluqueña y Divina Pastora. La Unión Deportiva Algaida logró una importante victoria ante el Dorostadion para el resultado de 1-0 frente al Trebujena, en un partido de cierta rivalidad por la cercanía que existe, en kilómetros entre Sanlúcar y Trebujena. El conjunto que dirige el jerezano Juanjo Durán tenía un gran inicio en esta segunda fase de la temporada porque ha ganado los dos encuentros que ha disputado. Tras imponerse al Gédula por cero goles a dos, derrotó al Trebujena por el resultado de 1-0. Seis puntos sumados de otros tantos posibles. Le dejan en el segundo puesto de la tabla clasificatoria. No lo tuvo nada fácil el conjunto de la colonia para imponerse al de la vecina localidad. Y tanto que lo fue porque el gol de la victoria llegó en el minuto 93, cuando Carrasco batió al portero visitante. El equipo sanluqueño sufrió el primer traspies en el minuto 10, cuando Alex se lesionó y no pudo seguir afrontando el partido. Los minutos fueron pasando, pero al descanso se llegó con el resultado del 0-0 inicial. Por su parte, el Divina Pastora se impuso al nuevo Chiclana que cierra la tabla clasificatoria por el resultado de tres goles a cero y se toma un respiro con vistas a luchar por lograr la permanencia en la categoría. El conjunto que dirige Hugo Vizlán y Pepe Rodríguez certificó el triunfo en la primera parte. El 1-0 llegó en el minuto 14, gracias a un gol en propia puerta. José Midejaba el 2-0 en el 17 y Galvez el 3-0 en el 30. Con este resultado se llegó al descanso. Ya en la reanudación, el equipo chiclanero intentó recortar la diferencia en el marcador, pero no tuvo definición de cara al gol. Después, el Pastora pudo haber ampliado la diferencia en el marcador. Por su parte, la juventud sanluqueña caía por 1-0 frente al Federico Mayo a domicilio. Los de Sanlúcar son décimos segundos con 26 puntos y ese fin de semana reciben en casa a la Alcalá del Valle. Conocemos ahora las noticias más destacadas del miércoles. Adiós al mes de febrero y llega el mes de marzo con los datos del desempleo. Descenso del número de parados en los cuatro municipios de la costa noroeste. El paro ha descendido en 792 personas en la provincia de Cádiz el pasado mes de febrero. Este dato positivo, que supone un descenso del 0,51% respecto al mes anterior, es opuesto al registrado en toda Andalucía, en la que se ha producido una subida de 4.394 desempleados respecto al mes anterior. Por contra, así está en sintonía con la tendencia del resto del país en el que, según las estadísticas publicadas este miércoles, por el Servicio Público de Empleo Estatal, con una bajada a nivel nacional de 11.394 desempleados. Actualmente hay 154.325 parados en la provincia, lo que supone un descenso interanual de 34.922 desempleados con una bajada del 18,45%. Por sexo, actualmente hay 61.200 hombres en empleo y 93.125 mujeres. Asimismo, 12.532 desempleados son menores de 25 años. Por sectores, sigue predominando el sector servicios, seguido por los que no tienen un empleo anterior, la construcción, la industria y la agricultura. En cuanto al mes de febrero, defiende el desempleo en el sector servicios, la construcción y la industria, mientras que ha subido los que no han tenido un empleo anterior y la agricultura. A pesar de que se ha producido un descenso en el desempleo en la provincia de Cádiz el pasado mes de febrero, también se ha producido una bajada en la contratación en comparación con enero. Así, se han registrado un total de 36.680 contratos en febrero, 5.380 menos que en enero. Sin embargo, la comparativa interanual da una buena muestra de la mejora sustancial del mercado laboral. En el apartado en el que sí se ha producido un importante adance ha sido en la contratación indefinida, ya que se han cerrado 4.932 contratos fijos a lo largo de febrero. Por su parte, defiende la temporalidad al firmarse 31.748 contratos con fecha de finalización en febrero, 6.280 menos que el mes anterior. En los cuatro municipios de la costa noroeste también descenso de estos datos. Sanlúcar cuenta con 79 parados menos, una bajada del 0,89%, que sitúa el número total de desempleados en los 8.760. Una cifra que invita al optimismo si tenemos en cuenta datos interanuales. En febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, la ciudad contaba con 8.784, una cifra algo superior a la actual. 2021 fue el año en el que se sufrió más la crisis económica derivada de la sanitaria, alcanzando los 10.775 desempleados, por lo que en un año la recuperación del desempleo va en ascenso. En relación al resto de municipios de la costa noroeste, Chipiona cuenta con 138 parados menos, alcanzando los 2.631. Rota defiende en 40 el número de desempleados con un total de 3.072 y Trebujena ve descender este número en 47 con un total de 642 parados. La ocupación hotelera supera todas las expectativas durante el puente de Andalucía. Ha tenido una media del 97%. Los hoteles de Sanlúcar han tenido que colgar el cartel de no hay habitaciones durante el puente de Andalucía. Y es que según los datos de turismo la ocupación hotelera media ha sido del 97%, llegando al 100% en varios establecimientos. Además, portales de búsqueda como Airbem recogen que las búsquedas de alojamientos turísticos han aumentado un 437% en Sanlúcar. Por otra parte, desde la Delegación de Turismo también han aumentado notablemente las visitas y consultas. Desde el viernes 25 al lunes 28 de febrero se han atendido a un total de 285 usuarios. De entre ellos han sido 257 nacionales, 149 andaluces y 28 extranjeros. Las principales procedencias han sido Bélgica, Países Bajos y Francia. Las consultas más destacadas han estado relacionadas con las visitas al Parque Nacional de Doñana, la oferta gastronómica, la información sobre monumentos y el enoturismo. Se trata de un año muy importante para la localidad desde el punto de vista turístico y promocional ya que Sanlúcar ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía, por lo que desde el consistorio se están organizando actos promocionales en este ámbito. Ejemplo de ello será el Congreso Nacional Tapas y Pinchos que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo. Además, la ciudad recoge el cierre de la mayor expedición nunca vista, el Periplo Magallanes-Elcano, que conmemora el fin de la primera circunnavegación. Todo ello se traduce en buenos datos económicos para la ciudad. De hecho, cabe destacar que los datos de desempleo del mes de febrero de este año muestran una bajada del 19% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y el Ayuntamiento habilita desde este lunes un punto de recogida de material para Ucrania. El alcalde les ha mostrado el total apoyo de los saluqueños. El Ayuntamiento va a habilitar un punto de recogida de ayuda humanitaria para la población de Ucrania. Será a partir del próximo lunes 7 de marzo en el Centro de Servicios Sociales del Barrio Bajo, situado en la avenida de la Constitución Cuesta del Picacho, donde los ciudadanos podrán dejar su contribución material de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los martes y jueves también en horario de tarde de 5 a 7. Ese es el compromiso que ha adquirido el alcalde Víctor Mora con representantes de la comunidad ucraniana de Sanlúcar, a la que ha mostrado el total apoyo de los sanluqueños, a los que anima a colaborar con ayuda humanitaria. Se necesita especialmente productos sanitarios de primeros auxilios, comida instantánea, conservas en lata, galletas, dulces, pan tostado, leche infantil, sacos de dormir, mantas y ropa de abrigo, entre otras cosas. También se puede poner en contacto con este colectivo a través de Facebook o en la propia delegación para prestar ayuda económica en un número de cuenta habilitado para ello o para ayudar en las tareas de recogida de material. Importante victoria del Luciferi el pasado fin de semana vencía por la mínima al Club Adra. El Luciferi salió adelante de un trance muy complicado ante el Club Deportivo Adra en un partido fundamental para sus aspiraciones de salvación de la primera categoría andaluza. Venía el equipo almeriense como colista y a la desesperada pues comienza a descolgarse en la clasificación. Los puntos eran fundamentales para ambas escuadras y eso se notó en la enorme intensidad del partido. El equipo local empezó mejor por el encuentro pues su presión adelantada apenas dejaba opciones a las almerienses de llegar a la meta sanluqueña. Aunque el gol tardó mucho en llegar las locales habían hecho ya méritos suficientes para haberse adelantado en el marcador. La portera visitante estuvo soberbia todo el partido y evitó que el Luciferi abriera brecha en el marcador en esos minutos en los que era claramente superior en la pista. Pero la alegría le duró muy poco al equipo de Sanlúcar en una de las pocas llegadas de ese periodo el Adra hacía un bonito gol y dejaba el marcador en tablas al descanso. En la segunda mitad el equipo almeriense excelentemente dirigido desde el banquillo hizo una serie de cambios en su plantamiento defensivo que trabaron sobremanera el juego local. La maraña defensiva y la gran intensidad en la presión de los visitantes llegaron a colapsar el juego del Luciferi. Le costaba mucho más llegar a la puerta del Adra y cuando lo conseguía no lograba materializar las oportunidades. Los minutos pasaban y lo ajustado del marcador creaba auténtica zozobra en el Lucie pues el equipo almeriense creaba escasas pero muy claras ocasiones para ponerse por delante. Cuando ya acundían todas las alarmas y las anluqueñas empezaban a desesperarse y a cometer con ello errores de precipitación llegó por fin el segundo gol de Natalia cuando apenas quedaban dos minutos para el final. El Adra apretó mucho incluso jugando con portera jugadora. El último minuto fue de infarto. Las almerienses no se rindieron hasta que el pitido final vino a salvar a las anluqueñas. Puntos importantísimos para el Lucie que le sacan momentáneamente de la zona caliente de la clasificación pero aún queda lo más duro. Lo primero el enfrentamiento de nuevo en casa ante el equipo jienense del Villacarrillo. Otro choque fundamental para la permanencia supondría la tercera victoria consecutiva del Lucie y ratificar una racha positiva muy esperanzadora. Vamos a conocer las noticias más destacadas del jueves. Continúan las mejoras en las instalaciones deportivas municipales. Algunas de estas son la instalación de césped artificial en la Quinta de la Paz y el Palomar o la reparación de las pistas de atletismo en el Picacho. El gobierno local continúa con el trabajo por promover el deporte y los valores deportivos en la juventud así como en las zonas donde hace tiempo que no cuentan con este tipo de infraestructuras. Así lo ha comunicado el alcalde Víctor Mora quien ha destacado algunos de los proyectos que se harán próximamente en la ciudad. Mora ha señalado que este gobierno está haciendo una gran apuesta por el deporte. No recuerdo un gobierno que haya apostado más por el deporte en Sanlúcar y por crear nuevas instalaciones además de como no por mejorar las existentes que eso también es muy importante explica el regidor. El primero de los proyectos a los que ha hecho referencia el alcalde ha sido el de la instalación de Césped artificial en el CEIP Quinta de la Paz. Se trata de una importante inversión ya que son unas instalaciones muy utilizadas a diario por los clubes y están muy desgastadas por lo que el gobierno local acaba de adjudicar el nuevo suministro para que estos clubes puedan hacer uso en las mejores condiciones. Son 124.000 euros que vamos a llevar a cabo la sustitución del Césped. Tiene un plazo de ejecución de en torno a un mes pero hemos estado hablando con los clubes que allí se juega allí hay mucho deporte base muchos niños y niñas que practican el deporte liga es decir y han decidido que lo hagamos en torno a finales de mayo junio que ya acaba la temporada y para que esté listo para el comienzo de la siguiente temporada así que una de esas inversiones va a ser como no puede ser de otra manera la continuidad en los campos que más se utilizan ya lo hicimos en las palmeras y ahora lo vamos a llevar a cabo en ese césped de la Quinta de la Paz y hay otras evidentemente otras nuevas mejoras como hablando también de las barriadas recuerdo nuestra apuesta clara por mejorar el día a día de los vecinos porque siempre lo decíamos tendremos grandes proyectos hemos visto el castillito hablaremos de la depuradora bueno pero es verdad que el día a día es fundamental en la barriada de Palmar Palomar hemos visto lo que hemos podido hablar con los vecinos vecinos que hace muchos años que eran muy jóvenes que ahora poco a poco tenemos que conseguir que se vaya rejuveneciendo la población que vive allí de ahí que consiguiéramos esos fondos para que rehabilitaran sus edificios prácticamente todos los que lo han hecho están contentísimos los que no se han acogido se arrepienten ahora y esperemos que salgan otros fondos porque es una manera de poder arreglar sus pisos es verdad que también van a comenzar ya las obras de mejora para dotarlo de parques tanto infantiles como biosaludables pero queríamos mejorar también la barriada y allí hay una pista de fútbol sala a la que ahora se van a llevar a cabo pues mejoras para que tenga una pista de césped artificial a la que estoy seguro que se va rápidamente a ver muchos equipos que jueguen allí muchos vecinos de la zona se crearán clubes porque es verdad que esto siempre atrae mucho recuerdo cuando entrevistabas a Moscosio que lo decía era muy complicado que a día de hoy antes jugábamos en un campo de albero o de cemento a día de hoy si no es una pista de césped artificial difícilmente se consigue tener la escuela y el deporte base con los valores que imprimen pero desde luego con esto lo vamos a conseguir por otro lado otro de los proyectos que se encuentra en licitación es la reparación y conservación de la pista de atletismo del picacho sobre este Mora ha explicado que se están llevando a cabo los trabajos necesarios para reformar la pista y la homologación de la misma según los requisitos establecidos por el consejo superior de deportes esto según ha expresado el alcalde posibilitará que las instalaciones sean aptas para la celebración de competiciones oficiales así como para la obtención de registros oficiales por ello se mejorará las áreas más dañadas de la pista para su posterior pintado con resina de poliuretano y marcaje y se instalarán diversos elementos que son necesarios reponer como la tabla de batida de salto el cajetín de la pértiga obstáculos y el círculo de lanzamiento de peso y martillo Mora ha apuntado que a este contrato se ha presentado ya 10 empresas y su licitación quedará resuelta la semana que viene el periodo de ejecución será de dos meses y tendrá un presupuesto aproximado de 99.866 euros igualmente se ha acordado con los clubes que los trabajos se llevarán a cabo en junio y julio se aprobaban los planes de seguridad de la romería de san josé y de la semana santa se reunía en la junta local de seguridad con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y del consejo local de hermandades y cofradías así como de la hermandad del rocío presidida por el alcalde víctor mora esta mañana se ha reunido la junta local de seguridad con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y del consejo local de hermandades y cofradías así como de la hermandad de rocío para coordinar el dispositivo que permitirá que los desfiles profesionales se celebren con brillantez y con garantías de seguridad para todos y la tradicional romería de san josé así se ha aprobado un dispositivo que se desarrollará desde el 10 hasta el 17 de abril en el que se recoge los itinerarios de las cofradías y los lugares donde por gran afluencia de público es necesario tener una mayor precaución en la reunión de esta mañana quedó patente la necesaria coordinación de los representantes de las hermandades con los responsables municipales y los cuerpos y fuerzas de seguridad para que este acontecimiento anual se celebre con éxito y la ciudad ofrezca su mejor imagen el dispositivo establece que durante esos días estará disponible la totalidad plantilla de la policía local velando por la seguridad en la ciudad y en los recorridos procesionales así atenderán los flujos de personas en la carrera oficial manteniendo los espacios libres y alternándolos con el recorrido de las hermandades las zonas de mayor incidencia de personas serán las contempladas como carrera oficial y especialmente las calles San Juan Ancha Trascuesta Cuesta de Belén El Casco Histórico Barrio Alto Plazas de la Paz San Roque y Cabildo y zonas de salida y entrada de las hermandades Todas las cofradías irán acompañadas delante de la cruz de guía por una pareja de agentes de la policía local que controlarán el buen discurrir de cada cortejo por las calles de la ciudad En las calles que por su situación pasan varias hermandades se colocará la señalización circunstancial de prohibido parar estacionar durante toda la Semana Santa en horario de procesiones Durante todas las tardes de la Semana Santa la policía local retirará los vehículos estacionados que estorben al paso de las cofradías en los distintos recorridos así como en la madrugada del Viernes Santo y en la madrugada del Domingo de Resurrección Además de acompañar a las cofradías durante su recorrido la policía local seguirá regulando el tráfico en el casco urbano y el dispositivo de trabajo ordinario en toda la ciudad atendiendo por lo tanto a los requerimientos diarios y los controles de circulación así como control de la venta ambulante ilícita y la ocupación ilegal de la vía pública En cuanto a la tradicional peregrinación al Rocío de la Hermandad de Sanlúcar la Junta Local ha establecido un plat de actuación específico que se llevará a cabo entre los días 17 a 21 de marzo en la zona de embarque de la playa de Bajo de Guía La policía local controlará los accesos a Bajo de Guía la Policía Nacional patrullará por la zona y la Guardia Civil se encargará de velar por el embarque de los peregrinos Protección Civil dispondrá de una embarcación y varios voluntarios en la playa de Bajo de Guía también habrá vehículos de bomberos y servicios sanitarios Izquierda Unida continuará con las movilizaciones para reclamar más petis en los centros educativos de Sanlúcar la portavoz de Izquierda Unida y diputada provincial Carmen Álvarez junto al coordinador provincial de Izquierda Unida Jorge Rodríguez y Ediles y miembros de Izquierda Unida se trasladaban a Cádiz para concentrarse frente a la delegación de educación La portavoz y diputada provincial Carmen Álvarez junto al coordinador provincial de Izquierda Unida Jorge Rodríguez y Ediles y miembros del partido se ha trasladado hoy a Cádiz para apoyar a Ustea y a las distintas ampas de la ciudad en la concentración frente a la delegación de educación para denunciar falta de recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de hecho Izquierda Unida se ha encargado de organizar el autobús en el que unos 60 participantes representantes del Palmar La Jara El Pino José Sabio Alba y Fin las Colunas etcétera se han trasladado hasta Cádiz para reclamar más petis Desde Izquierda Unida se celebra que representantes de la delegación se hayan comprometido a estudiar la situación específica de cada centro educativo y a establecer a Sanlúcar como una prioridad pero asegura que desde la delegación se sigue insistiendo en que no hay recursos para dar respuesta a las necesidades de los centros educativos Y cuando se recorta en educación pues Izquierda Unida se echa a la calle en apoyo de todos los sindicatos que defiendan la educación pública En este caso de Izquierda Unida hemos colaborado poniendo el autobús para hemos estado organizando con las distintas AMPA de la ciudad en comunicaciones con las 7 u 8 AMPA que hay hoy aquí para poder en marcha el autobús para poder reclamar aquí lo que entendemos que es de justicia porque se está atacando a la parte más débil de la educación pública Este tema ya lo habíamos llevado al Parlamento Andaluz a través de la compañera Ana Naranjo que incluso presencialmente con alguna AMPA estuvimos en el Parlamento Andaluz conseguimos el compromiso del consejero pero a día de hoy no ha hecho nada en ningún colegio de la localidad sanluqueña Por lo tanto estamos de nuevo ante este problema también lo he llevado a diputación y también hemos presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar como Izquierda Unida ha sido aprobada pero a día de hoy ya os digo que nada se ha arreglado Lo que estamos haciendo ahora mismo es que a través de nuestro grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía hoy se ha registrado un documento y se va a debatir en la Comisión de Educación que por fin y que ponga los monitores que necesitan los centros educativos Si hacemos un balance de la ciudad cómo se encuentran los monitores nos encontramos con un auténtico desastre porque además son monitores que están atendiendo tanto a infantil y a primaria a la vez un solo monitor como pasa en el centro del Albaicín En este caso hay una frase que repetimos siempre y que nos dijeron pues es reparto de miseria es decir que los mínimos y los recursos básicos que tienen los van repartiendo quitan de un sitio ponen en otro van limitando las horas y nos dicen que de las dos mil horas que hacen falta pues solo se conceden prácticamente doscientas trescientas horas a lo largo del curso con lo cual vemos que la inclusión es una tarea importante que hay que seguir trabajando y que estamos aquí y gracias a las familias y a su lucha que se pueda seguir pidiendo mejoras y que se les atienda a los niños y a las niñas en condiciones Y el Partido Popular pide explicaciones al alcalde sobre la delegación de infraestructuras según los populares se ha destituido al delegado encargado de Mulisang y reclaman transparencia La presidenta del Partido Popular de Sanlúcar Carmen Pérez ha pedido al alcalde Víctor Mora que explique públicamente el cese del concejal de Ciudadanos Juan Ponce como delegado de limpieza Pérez asegura que la limpieza es una de las principales carencias del gobierno de coalición tal y como trasladan asegura de manera recurrente y con preocupación los vecinos en las reuniones mantenidas con la formación y también en redes sociales Según Pérez Amor a la suciedad de las calles falta de papelera salubridad e higiene no le importan nada Por ello Pérez ha reclamado en primer lugar transparencia El alcalde según Pérez ha sometido a su equipo a una crisis de gobierno de la que no ha dado cuenta y debe hacerlo y además reclama explicaciones públicas por lo que considera un cese y las razones por las que se queda en el gobierno sin delegación Por otro lado ha reiterado al alcalde que lleva a cabo un plan de choque y reorganiza el servicio Los trabajadores según destacan no son los responsables El problema para el Partido Popular está en que el ayuntamiento no establece prioridades no invierte lo suficiente ni tampoco hace buen uso de los recursos económicos y humanos En este sentido considera una mala noticia que se haga a cargo de la limpieza Javier Gómez Porrúa porque para el Partido Popular ha demostrado durante todo el mandato que los cargos le quedan grandes La limpieza según el Partido Popular es uno de los asuntos de gobierno más importantes y sigue sin comprenderlo Los vecinos asegura merecen un respeto hay que mimar la ciudad y forzarse especialmente si se quiere ofrecer la mejor cara como capital gastronómica y durante la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo Desde el gobierno local lamentan estas declaraciones del Partido Popular aseguran que el delegado de infraestructuras deja temporalmente esta delegación por problemas de salud y será sustituido por Javier Porrúa El primer teniente de alcalde Javier Porrúa asumirá temporalmente las competencias de infraestructuras y en Moulisam que antes gestionaba su compañero Juan Ponce El motivo es que el citado concejal se encuentra apartado ocasionalmente de sus obligaciones por motivos de salud Desde el gobierno local se pide a los grupos de la oposición humanidad y respeto ante este tipo de situaciones En ese sentido asegura Porrúa es una vergüenza que un grupo político como el Partido Popular vierta mentiras en las redes sin ni siquiera interesarse por el estado de salud de un compañero de corporación Porrúa ha continuado resaltando que se trata de una situación temporal a la que ni siquiera se le ha creído dar más importancia que la que tiene ya que no es el primer concejal que tiene que ausentarse temporalmente por motivos personales como es el caso de la concejal doña Lucía Rodríguez que en esos momentos se encuentra apartada de sus funciones por permiso maternal habiendo sido sustituida por doña Ana Sumariva Por último el Edil asegura que el Partido Popular aunque ya se encuentre en campaña electoral el respeto a los compañeros de corporación debe estar por encima de todo dado que hasta el día de hoy el gobierno local no ha cesado a nadie Porrúa lamenta que la agrupación popular con Carmen Pérez a la cabeza no tengan proyecto para Sanlúcar según destaca y tenga que rellenar sus redes sociales con mentiras Además ha manifestado que la situación médica de Juan Ponce no reviste gravidad y que próximamente volverá a incorporarse a sus funciones Y el pasado miércoles arrancaba oficialmente la cuaresma tradicional miércoles de ceniza y vía crucis del Santísimo Cristo de los Milagros Ayer 2 de marzo miércoles de ceniza se iniciaba la cuaresma un tiempo litúrgico en el que se invita a los creyentes a prepararse para la pasión muerte y resurrección de Cristo 40 días en los que la oración el ayuno y la limosna son sus pilares En los siglos 6 y 7 cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal presentándose un inconveniente desde los orígenes nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta la celebración del día del Señor En el siglo 7 se agregaron cuatro días más a la cuaresma antes del primer domingo estableciendo los 40 días de ayuno para imitar el ayuno de Cristo en el desierto Si uno cuenta los días que van del miércoles de ceniza al sábado santo y le resta los seis domingos le dará exactamente 40 Por algún tiempo la imposición de la ceniza se realizaba al principio de la celebración litúrgica o independiente de ella En la última reforma litúrgica se reorganizó el rito de la imposición de la ceniza con el objetivo de que sea un símbolo más expresivo y pedagógico para los fieles pasándose a realizar después de las lecturas bíblicas y de la homilía Las cenizas las palmas usadas para la cruz que se recibe en la frente son obtenidas al quemar las palmas usadas en el domingo de ramos del año anterior Y ayer también miércoles de ceniza tenía lugar el solemne y tradicional vía crucis que preside la imagen del Santísimo Cristo de los Milagros de la Hermanda de los Estudiantes vía crucis con el que se da el pistoletazo de salida a la cuaresma cada año El mismo partía desde la parroquia de Santo Domingo a las 9 de la noche En el año 1957 la Hermandad Sacramental de los Estudiantes comenzó a celebrar un vía crucis presidido por la imagen del Santísimo Cristo de los Milagros que ha venido desarrollándose a lo largo de los años en este miércoles de ceniza simbolizando el comienzo de una nueva cuaresma Un vía crucis que llegó a ser considerado como el oficial de nuestras hermandades y cofradías desde el año 1980 a petición de esta hermandad y con el apoyo del Consejo Arciprestal y que así fue hasta el año 2004 cuando el Pleno de Hermanos Mayores decidió realizar un vía crucis oficial en el que cada año lo presidiese una imagen pero siempre respetando el vía crucis del Cristo de los Milagros en este miércoles de ceniza Gran éxito del Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica celebrado el pasado fin de semana en la ciudad El club sanluqueño además volvía a dejar el nombre de la ciudad por todo lo alto El Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo organizado por el Club sanluqueño fue todo un éxito La competición que se celebró en el pabellón cubierto del Complejo Polideportivo Municipal levantó una gran expectación y todo transcurrió como estaba previsto Además de un torneo fue un maratón de deporte y convivencia se dieron cita a 64 clubes procedentes de distintos puntos de España Tan solo no pudo estar presente el Club de Gimnasia Rítmica de Ceuta por el mal tiempo Más de 300 gimnastas dieron un gran colorido al recinto deportivo La competición tuvo una duración de 12 horas y las participantes quedaron distribuidas en las siguientes categorías Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Junior Senior y en los siguientes niveles Promesa Precopa Copa Base y Absoluto El club sanluqueño que como es lógico actuó de anfitrión es su voz representado por 15 gimnastas 5 competían por primera vez El balance fue muy positivo porque lograba 5 medallas de oro 4 de plata y 3 de bronce Hubo entrega de medallas 3 en sesión matinal y 3 en sesión de tarde para evitar aglomeración en el pabellón cubierto El delegado de deportes Avís Salazar y el delegado de turismo y primer teniente de alcalde Javier Porrúa presenciaron el torneo La presidenta del club sanluqueño en Carnapiñero ha resaltado que a la ciudad han acudido clubes de distintos puntos de España que lógicamente han estado alojados en hoteles de la localidad Ha habido mucho movimiento en estos días La entidad sanluqueña ya está acostumbrada a completar muchos kilómetros Este fin de semana estará presente en Conil Granada y en la localidad talmeriense de la mojonera Saldrá a darlo todo Y más deportes este domingo torneo de veteranos de balonmano en el Polideportivo Municipal Se trata del tercer circuito andaluz balonmano veterano El delegado de deportes Avís Salazar ha presentado el cartel anunciador del torneo de balonmano Ciudad de Sanlúcar que tendrá lugar este domingo 6 de marzo en el pabellón del Polideportivo Municipal Le han acompañado el delegado de turismo Javier Porrua y Mario como jugadores de la competición Se trata del tercer circuito andaluz balonmano veterano donde se enfrentarán Cádiz contra Utrera Sevilla contra Cádiz y Utrera contra Sevilla Los partidos se disputarán de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde Es un campeonato de balonmano veterano Andalucía Existe un movimiento de balonmano veterano desde hace ya unos 10 años en que se están formando equipos de gente que ha jugado balonmano toda la vida y nos reunimos no de forma federada pero sí tenemos nosotros nuestra propia liga y digamos licencias y demás para jugar y tenemos hecho un equipo aquí en la provincia de Cádiz realmente hay dos hay uno en Algeciras y otro aquí en la zona de Cádiz en la que hay veteranos de Sanlúcar Habrá unos 8 jugadores de Sanlúcar este fin de semana y bueno desde las 9 desde las 10 empieza el primer partido hasta la 1 y media estaremos jugando en el pabellón y animamos a todo el mundo que quiera venir a ver este deporte que hace tiempo que se ha perdido aquí en Sanlúcar cuando ha habido muy buena afición a que venga y a ver si retomamos un deporte que hace unos años trajo muchos momentos buenos en un deporte completamente en auge de hecho la selección española hablábamos antes suele llegar a las finales los últimos campeonatos tanto de Europa como mundiales y olimpiadas e invito a los niños y niñas de Sanlúcar a que vean un deporte en el que es saludable como todos como todos y que podamos volver a recuperar porque no ese deporte que actualmente no existe y que culbasa que era el equipo que entonces representaba Sanlúcar vuelve a traernos muchas tardes de gloria vamos a finalizar con las noticias más destacadas del viernes el ayuntamiento ha pedido en varias ocasiones el refuerzo de PETIS en los centros escolares la delegación territorial competente en este ámbito no ha dado respuesta a las solicitudes así lo explica la delegada de educación en el día de ayer un amplio grupo de padres y madres acudieron a la delegación territorial de educación para solicitar un mayor número de PETIS profesores técnicos de integración social para nuestras aulas el equipo de gobierno apoya esta petición la cual considera muy necesaria por este motivo la delegación de educación del ayuntamiento de Sanlúcar se ha puesto en contacto con la delegación territorial de educación en numerosas ocasiones solicitándole un refuerzo de PETIS bien tanto en reunión presencial como vía correos electrónicos como a través de registro así lo acreditan estos documentos espero sea atendida nuestra petición a la mayor brevedad posible la avenida de San Francisco será cortada al tráfico la próxima semana por obra en el vial la línea de autobús también cambiará su recorrido la avenida de San Francisco permanecerá cortada al tráfico la próxima semana en concreto de lunes a viernes a consecuencia de obras que se van a llevar a cabo en el vial el corte de la calle afectará al tramo comprendido desde la calle Barrameda con calle San Antonio y desde la avenida de San Francisco esquina con la calle Rafael García este tramo estará cerrado el tráfico rodado desde el lunes 7 de marzo a las 9.30 horas hasta el viernes 11 de marzo hasta las 12 del mediodía como consecuencia de estas obras también se van a producir cambios en la parada de autobús tanto la ubicada en la avenida San Francisco a la altura del Super Carmela como la de a mediados de la calle San Nicolás a mitad de calle de Anulam el autobús cambiará su recorrido habitual durante el tiempo que duren las obras modificando su recorrido ya que entrará por la calle Rubiños y cogerá el sentido contrario por el callejón de guía desde el ayuntamiento se pide a conductores y peatones que circulen atendiendo a las señales especiales de tráfico que se ubicarán en la zona para alertar a los usuarios del corte de la avenida de San Francisco y los itinerarios alternativos Martínez Ares Vera Luque y Tino Tobar protagonistas de la gran noche de carnaval a beneficio de Afanas será el 16 de julio en la plaza de toros del pino en la mañana de hoy se ha presentado el cartel anunciador de la gran noche de carnaval a beneficio de Afanas que tendrá lugar el 16 de julio en el coso del pino en la rueda de prensa han estado presentes el delegado de cultura y fiestas Manuel Lobato el adjudicatario taurino Carmelo García y en representación de Afanas Francis Salazar este año los protagonistas serán la comparsa de Martínez Ares con la agrupación Los Sumisos la chirigota de Vera Luque con una antología y la comparsa de Tino Tobar con Tinología Yo quería pedirle a los saluqueños en mi nombre y en el nombre de Afanas y también de Carmelo que contribuye que nos volquemos todos con esta noche el 16 de julio y que por una parte vamos a disfrutar con lo mejor del carnaval y por otra parte y sobre todo vamos a colaborar con una institución que tanto bien hace por un colectivo tan especial como es la de Afanas Francis Salazar por su parte ha explicado que las entradas podrán adquirirse desde hoy a través de la web www.afanas.es también estarán disponibles en la taquilla de la Plaza de Toros del 4 al 16 de julio y a partir de ahí pues a disfrutar a pasarlo bien tenemos servicio de barra y a llenar como siempre la Plaza de Toros porque yo sé que a los saluqueños les gusta mucho el carnaval de Cádiz la champion de Cádiz estas tres agrupaciones esperan con los brazos abiertos para disfrutar de un festival del carnaval la gran noche del carnaval por último ha querido mostrar el agradecimiento de Afanas a Carmelo García y su empresa por acoger cada año esta actividad benéfica además ha querido hacer extensivo el agradecimiento al ayuntamiento de Sanlúcar así como al hospital Virgen del Camino y a Cruz Campo unirme unirme a este acontecimiento que ya es una tradición de varios años el tradicional festival de carnaval que se celebra en la Plaza de Toros cada año y bueno pues unirme a este acontecimiento colaborando con mi pequeño granito de arena a beneficio de nuestros amigos de Afanas que yo creo que se merecen todo y la labor que hace esta asociación es impresionante y por eso os espero a todos el próximo 16 de julio en la Plaza de Toros a las 10 de la noche Presentados los torneos los trofeos de las copas de su majestad el rey y la reina de golf quinto centenario de la primera vuelta al mundo ambos torneos se disputan de forma simultánea entre el 1 y el 6 de marzo en Sherry Golf Jerez y el Real Club Pineda de Sevilla El pasado miércoles el castillo de Santiago acogía la presentación de los trofeos de la copa de su majestad el rey y la reina de golf quinto centenario de la primera vuelta al mundo que hacen un guiño a esta efeméride ambos torneos se disputan de forma simultánea entre el 1 y el 6 de marzo en Sherry Golf Jerez y el Real Club Pineda de Sevilla la organización escogió Sanlúcar y un enclave único como el castillo de Santiago para presentar los trofeos al acto acudieron el primer teniente de alcalde Javier Porrua el presidente de Sherry Golf y de oficia Álvaro Taboada el presidente de la Federación Española de Golf Gonzaga Escauriaza así como distintas personalidades de la Armada Española y del Golf Español Daros las gracias por permitirnos compartir algo tan importante como ha sido la historia de Juan Sebastián Elcano que yo me acuerdo en el colegio que había que éramos de Juan Sebastián Elcano porque era español porque se decía que Magallanes había salido pero que Magallanes era portugués y todos nosotros decíamos no, no, es español el que ha llegado es español de tierra y bueno pues esos recuerdos porque es un personaje impactante cuando estás en el colegio y bueno pues yo para terminar decir que tenemos dos grandísimos jugadores de golf que hemos estado a punto sin llegar a saberlos damos una invitación para la Copa del Rey y que esperamos poder tener volver a tener contacto con vosotros y que nos encontremos a lo mejor algún día en un campo de golf Javier Porrua quiso agradecer a los organizadores contar con Sanlúcar para esta presentación Yo quisiera ya se ha hablado aquí del quinto centenario de la primera vuelta al mundo se explica magníficamente solo mis palabras yo solo quiero que aprovechemos y ya que este torneo se celebra cerca de Sanlúcar este año para Sanlúcar es un año muy importante y es una excusa magnífica para poder acercarnos y disfrutar de nuestra historia de nuestro patrimonio histórico artístico de nuestras tradiciones y de algo que celebramos conjuntamente con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo este año Sanlúcar es capital española de la gastronomía y creo que es una excusa magnífica para venir aquí degustar nuestras comidas nuestro vino manzanilla único y por supuesto yo solamente en nombre del alcalde y en el mío propio también como delegado de turismo invitarles para que nos acompañen Los trofeos que se presentaron son especiales ya que se entregan al margen de los trofeos que recibirán los ganadores serán una destacada pieza de orfebrería que representa la NAO que protagonizó la gesta Pues esto ha sido todo en este informativo especial del fin de semana y nada como siempre les emplazo a que continúen informados a partir del lunes de la mano de nuestra compañera Aurora Fernández gracias por estar ahí Música Música Música